Mi rima sale en 30 con el jean como mil palos Mira como clavos si quieres vomilarlo Esto es buenísimo, eh? Este es mi estilo, escuchalo y combinalo Dispara a 20 balas, perdoname te brinda ¡Bestia! ¡Bestia! Sí, vamos a reaccionar a algo más Vamos a reaccionar a algo más ¿Rimas que ganaron batallas? ¿Ganaron con una sola rima? ¿Vosotros creéis que se puede ganar con una sola rima? Vamos a ver esto ¡Bestia! ¡Bestia! Yo estoy en boqueo y compito en heavyweight Pero me creo, soy ateo, escribo como heavyweight Oh, llamé al 6666 como un vencido Como un mandido, como un puto atrevido Pero luego bajó Dios y me dijo Cambia amigo, llama al 112 cuando acabe contigo ¡Bestia! ¡Un aplauso! Sí, me toca contra el Luis Sáker Hubo un día que te gané dos veces seguidas en este parque ¡Adiós! En este parque hoy no me ganarás Tendré que desterrarte hasta Marte Tendrá que venir una piba para Marte Y verás que el Egois no te lleva hasta ninguna parte ¡Apártate! No tienes tanto level Sabes qué sucede El Egois corre rápido como un Mercedes Se la puedo pasar a tal y de la misma ráfaga Mira, va a ti de tal paladar No dan para más Asesino, el Ego te está matando ¡Y no te das cuenta! No, el Ego no me está matando ¡Eso es lo que me está matando! ¡Te lo estoy manipulando! ¡Dile que el club está matando! Hermano, eres tú malo Tú no te lo imaginas Quieren joder contra mí Te arrepiento en tarima Normal que contra mí tus rimas En el concurso Con mi pulso me impulso Y me propulso hacia la cima ¡Me propulso hacia la cima! ¡Me propulso hacia la cima! ¡Me propulso hacia la cima! ¡Bestia! ¡Esto es lo que me va a hacer! ¡Me voy con las uve! ¡Pero tengo a tu chica! Este se la escribe Viene negro y este es un espibe Tanta fama de la nada para el pibe Nunca vieron la fusión de Duke y Justin Bieber ¡Gracie! ¡Rimando yo quiero como Slipshady! Pasa que lo hago y estoy crazy, crazy Me dicen el Shoty Bieber Y a tu chica yo le digo ¡Baby, baby! Rima de Kilo de tu mano ¡Sí, Dios soy adoptado, pero A ti tus padres te tiraron a un vertedero Y luego le prendieron fuego Y por la palabra de tu vecino Que llamo a los bomberos Tengo que aguantar hoy día Este cremento rapero ¡Uuuh! ¡Hago la que me pinta! ¡Qué bestia, eh! Para escribir tu derrota Nos falta la tinta Nosotros caminamos el suelo Ustedes caminan el cielo Gracias por dejar en claro ¿Quién se va a caer primero? ¡Uuuh! 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 ¡Qué bestia el Dani, chaval! ¡Qué bestia! El caso no lo ve Dice que no va a ser suficiente ¿Tú qué coño me vas a dar un golpe en los dientes? Y para que no me pegue este doy un sobre Aquí soy sobresaliente ¡Uuh! ¡Uuh! Tú eres sobresaliente Y tu madre siempre sale de mi sobre Porque ella está caliente ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Oh! ¡Ay no! ¡Está vacío! ¡Noooo! ¡Dico quebro es negro! ¡Uuh! Hermanos, yo no soy el mejor Soy igual que vos, que vos, que vos, que vos Y que vos Pero tengo un talento nato en la improvisación Y sin que se meten conmigo yo los mato con mi confort No te sientas, el nido, se terminó Si eres igual que yo, que él, que él Que él no porque te ganó ¡Uuuh! A mí no me danos amarillos hermanos A ti te da un amarillo y dice el bifo, chavales, tenéis que gritar Soy el negro del colacao y ahora te he hecho un polvo Sabéis que vengo y siempre te dejo en escombros Tú ni desmayándote y conseguirías salir de aquí a hombros ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Se le lleva a esta! G, 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 G La mugre pero acá nunca juega limpio, soy el mejor del flow Y se lo pone maniga en la liga del flow Si te lo pone no llegas arriba, donde estamos los mejores dando show Y vos me querés ganar, pero en el rap sabe que suena incompleto El quinto calón te da nitro, guacho, y acá yo ya soy Toretto Yo lo acomodo, el odio en la cara con todo el codo Este tonto es un bobo Hablá de mi hermano, toma ganale ¡Su silencio lo hizo todo! ¿Quieres compartir conmigo y hoy tu frase es robo Soy tu profesor y te doy la clase, bobo Hago que te digo con la base, solo Tu técnica de mierda la sona de esto ¡Aaah! ¡Me lo he vestido! ¡No tiene ni freestyle! ¡Ojo truenito, eh! ¡Ojo truenito! Ya estaba dando cerita, el truenito baby El baby trueno Tú tiráis la pelota demasiado lejos Yo de lejos te clavo los push line ¡Claro que tú de lejos me vayas a push line! Tienes razón, amigo, dentro del freestyle ¡Claro que de lejos me clavo el push line! Lleva un bate de béisbol en la mano, bro Lleva un bate de béisbol en la mano Ha ido una batalla con un bate de béisbol en la mano Yo no querría enfrentarme a él Yo no querría, yo me retiro Yo me retiro El bate es de asco ¡Que te cagáis entero si te acercáis! ¡Aaah! ¡Oye, hermanito, claro, que te cobre! ¡Oye, Andrade, escuta tu doble! ¡Al vivo! ¡A lo de tu bien tapobólico! ¡Porque vine a cagarme todo tu árbol que ya lo hiciste! A ver, que he visto aquí una escena... ¡Espera, espera! Este es el peligro El padre del trueno ¡Ojo peligro! Ahí en la esquina sin camiseta Diciendo ¡Dale! ¡Dale! Como un padre que ve a su hijo marcar... Jugar al fútbol Y ve que su equipo va perdiendo ¡Dale! ¡Míralo! ¡Dale! ¡Durísimo, eh! ¿Qué más se oye? ¿Qué más se oye? Esta vez el puto fuerte no tiene estilo en la broma Y a ti te sale cara Porque mejor yo me ha envío de la vara Este es el puto gaspetín de las pajas Pues lo paso por tu cara ¡Sí! ¡Mejor cruzo te lo quedas! ¡Ya, sí, sí, sí! ¡Yo soy Mercedes Sosa! ¡Yo soy un gordo cantor! ¡Y lo digo delante de todos con amor! ¡Yo soy Mercedes Sosa! ¡La gente lo goza! ¡Sube tu level, por favor! ¿Cómo que te ha portado mala hora? Buscarte otra monitora Tú no me hable, te odio porque tu amor ignoras ¡Eso es el puto rap! Si yo cojo el puto boli y lloras 50 kilos de presión en tu corazón y toras ¡Woooh! ¡Eso es el puto de explotar! ¡Dejó la canasta a punto de explotar! ¡Eso es el puto de explotar! ¡Eso es el puto de explotar! ¡Eso es el puto de explotar! Este minuto de zasco es increíble, eh Para mí este zasco es otra versión del... Es algo muy diferente, es algo muy nuevo O sea, este estilo que tenía O al menos en esta batalla lo que mostró Que podía hacer algo totalmente diferente A lo que hacía, ¿sabes? A lo que hace Esto es otro toque, otro punto de vista Y está muy bien A mí este estilo me gusta muchísimo Un día hay que reaccionar a compare, chaval Porque ese tío es una locura Ese tío nos hace... Nos cambia el chip Nos cambia la cabeza No sé por qué nunca... Nunca nos hemos puesto a ver a compare Un día tenemos que vernos Para mí el estilo alicantino El que más nivel lo ha dejado Ha sido compare en cuanto al lado métrico ¿Sabes? No al lado competitivo Sino al lado métrico Para mí lo que consiguió compare Es lo más lejos que ha visto alicante Para mi gusto, ¿eh? Eh, eh, el lado métrico No el lado competitivo El lado batalla No, no Solo métrica ¿Cómo puedes culturar? A estos chavalines no renta Petan como un móvil Con 90 aplicaciones ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pongo hiperdaño Vente a Cotaño Ves que no me ganas Amaño Todo tu amaño Ey, yo no soy un maño Soy de caza Te doy caza No te engaño Vos cañón Tú estás solo un neaza Ves ¡Vamos! Acerrar solo es la falsa Ya en la red fuerte me va Sí, pero sin confianza Va a pasarte con la rima Ya no sabes tú Que la palabra que no es Contar con la rima Que quieras con la rima Tú ¿Sabes que tengo Que eres miro en la exactitud? Así es como se hace De trayectos en Perú ¡Aaah! Espero que haces Yo soy la fusión de Hot Wheels Rachel McQueen y Meteoro Así como tengo el foro ¿Quieres pasarlo conmigo? ¡Yo jodo! Bueno, tu voz es de mierda La saca en todo No sabes rapear con maña Con un cúter Yo sí soy el cúter que te daña No vayas que eres el mejor Cabrón, ¿por qué le engañas? Vas a hacer que se lleve Una muy mala imagen de España Pero tranquilo Este en mi país no es nada Y con dos canciones Le pongo abajo la cara Contratarle para un concierto Es pasta regalada Porque nadie es tan imbécil De comprarle un par de entradas ¡Hurra! Sáquense las vendas No le den ventas No le den compras ¿No ves que no inventan? No, se compren Son la foto de la copia De toda la copia Salame, soltame Una rima propia ¡Hurra! Tremendo, ¿eh? Muy bestia, muy bestia, ¿eh? Muy bestia esta recopilación No, 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 no ¡Suscríbete!